El trabajo no se detiene. La ejecución de la obra de remodelación de la plazuela El Recreo se encuentra en un avance de 15%. Así lo informó el ingeniero residente Benigno Anticona, quien aseguró que los trabajos se vieron retrasados por el cuidado que tienen que tener para no dañar las zonas históricas. Estamos, como se ve, en plenos labores. Se ha ejecutado un 15% aproximadamente. De total de la obra. Más o menos, ¿qué es lo que ya se ha puesto? Porque estamos viendo unas piletitas. Son las jardineras, el podio, que va a servir para los espectáculos. Ah, mira, también va a haber un podio para espectáculos. Sí. ¿Qué es lo que se busca de esta obra? ¿Que sea también un punto para congregar a personas? Efectivamente, para congregar a personas y fomentar el turismo y la cultura en la ciudad de Trujillo. La obra se está ejecutando teniendo el respectivo cuidado con zonas históricas. Para tal accionar, la Dirección Regional de Cultura viene supervisando cada avance y aportando en la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio. La tarjea va a tener un tratamiento especial. Se va a hacer una, la principal, la caja de agua, donde se va a hacer un monitoreo, un mantenimiento y una restauración de partes faltantes. Entonces, ya también van a hacer... También se va a hacer tocada la pileta. La pileta hay una, la que representa a la estación del verano, le han volado la cabeza y se va a restituir. Se va a rezanar todos los faltantes que tiene la pileta en concerniente al mar. De encontrarse ningún inconveniente que retrasa la obra, los responsables esperan que se culmine para el mes de agosto. La plazuela de recreo tendrá un nuevo rostro y será un punto importante para el encuentro de los trujillanos. ¡Suscríbete al canal!